La voz de los protagonistas, en contextos. Don Eduardo Castañeda es presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, expresidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y miembro del Comité Técnico del Impuesto sobre Nóminas. Nos acompaña esta mañana para hablar sobre la reunión que sostuvieron ayer después de, ¿qué son? ocho meses de retraso en la que se determinó el destino de los recursos de este impuesto, el mayoriteo que se impuso y la inconformidad de una minoría por este destino. Don Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días a todos. Y finalmente, ¿cuáles fueron los acuerdos y por qué esta reticencia o esta inconformidad de algunos de los miembros del Consejo por no haberlo destinado a lo que son las principales prioridades de la ciudad? Sí, mire, realmente la inconformidad sigue siendo por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos de los distintos ejercicios, ¿verdad?, del 15, 16, 17, incluyendo el 14 también, porque ellos llegan y nos presentan ahí unas tarjetas donde prácticamente no lo dicen, pero dicen, esto es así y así se queda, ¿verdad? Realmente no hay cuestión de que podamos maniobrar para otro lado, ¿verdad? Ellos realmente están manipulando todo esto. Además de que la información no es clara, ¿verdad? Ellos dicen, la obra va así y sí cuesta tanto y se pagó tanto y queda tanto, ¿verdad? Pero nosotros exigimos más transparencia a quién se le asignó, cómo se está pagando, visitas a la obra para ver realmente el avance, porque ellos dicen a veces que hay avances que realmente en visitas que hemos hecho, pues no sé, no son las que ellos mencionan. Entonces, eso es, digo, que ya lo hemos comentado y que se sigue haciendo. La esperanza que teníamos algunos organismos y algunos consejeros que participamos en este comité es que había una bolsa de 252 millones remanente del ejercicio 2017 y que pensábamos, bueno, que iba a hacer unas obras para la ciudad y que lo habíamos platicado, no acordado, un grupo de consejeros que esto se dedicara a obras de infraestructura de drenaje pluvial ya que, pues todos somos conscientes de que las últimas lluvias que ha habido en nuestra ciudad, ¿verdad? La ciudad, hay sectores que se inundan, ¿verdad? Hay sectores que padecen pérdidas considerables, hay este, la gente, este, la, el agua se le mete a sus casas, el agua también se revuelve con aguas negras y también perdura en las, en las calles, en las casas, esto es un gran foco de infección. Entonces, pues es un problema fuerte. Este, ellos a su vez dijeron que tienen compromisos que, el Estado tiene compromisos que cumplir y que pues de ahí iban a agarrar este fondo para cumplir compromisos, ¿verdad? Pero compromisos que se supone que eran recursos que de alguna manera iban a provenir de otras bolsas, ¿no? Porque, digo, fue de llamar la atención el hecho de que ese recurso se va a destinar al BRT, al Centro de Convenciones, al Teleférico y al Cuartel Militar de San Pedro, cuando serán recursos que supuestamente tendrían que ser federales, ¿no? Y no deberían tocarse los del ISN. Completamente de acuerdo, don Juan. Este, nosotros no vemos por qué tenga que, este, el impuesto sobre novinas, incluirse 50 millones al BRT, ¿verdad? 63 millones de pesos a el Centro de Convenciones, que dicen que es para reponer el costo del pago del terreno del Centro de Convenciones. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que de la federación llegó un recurso de 100 millones de pesos para la compra de ese terreno. Y había sido una promesa de Enrique Peña Nieto. Así es, incluso del exdiputado federal, Ricardo Rebollo, también habló de que había un fondo, ¿verdad?, en aquel entonces se mencionaban 300 millones de pesos, después llegaron 100, pero bueno, había, había ese fondo y entonces ahora sacan que ellos tienen que reponer este, estos 252 millones de pesos, es un escamoteo que le están haciendo a la ciudad de Torreón para reponer ahí, este, faltantes que ellos traen, ¿verdad? ¿Cuánto le van a asignar al cuartel? Al cuartel militar, 116 millones de pesos. A ver, pero, no sé. Está bien, 116 millones de pesos, si sabemos que la seguridad es sumamente importante y que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno estatal para ofrecer esa seguridad, por lo menos en la incidencia de homicidios dolosos está reflejado. Pero yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. El gobernador ya había anunciado que parte de los recursos que estaban destinados a un programa de pavimentación los estaría destinando precisamente a la construcción del cuartel. Eso es aparte de lo que se está destinando del ISN. Y aparte de estos 116 millones. Ahora, estos 116 millones es por el fracaso del gobernador de que estuvo invitando a algunos estados, algunas entidades, algunos empresarios, a que le ayudaran a construir este megacuartel que realmente, pues, nosotros tenemos aquí una zona militar, la joya, ¿verdad? No vemos una... Primero es el uno y luego es el dos. Para nosotros, primero, es que la ciudad, que la comunidad tenga una mejor vida, una mejor convivencia, que no se les inunde en sus casas, ¿verdad? Porque ahora decían que ahora... que la inundación antes duraba ocho días y que ahora nomás dura un día. Con 15 minutos que se le mete el agua a su casa ya le echaba a perder los muebles a la gente, sus camas, sus refrigeradores, etcétera. Entonces, de veras, nosotros no vemos, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que utilizar este fondo que teníamos para obras de la ciudad para cumplir los compromisos del Estado y no ver el bienestar de nuestra comunidad? Don Eduardo, cuando usted dice ellos, ¿a quiénes se refieren? Funcionarios estatales. Exclusivamente funcionarios estatales. Bueno, y los que los apoyan. Empresarios. Así es. Dentro del comité. Porque, bueno, bueno, se va a hacer esto porque les dieron el apoyo. A ver, pero hubo una mayoría que determinó que así fuera. De los consejeros, ¿cuántos dijeron sí a los recursos para el BRT, el Centro de Comerciones, Teleférico y Cuartel? ¿Y cuántos dijeron no para mejor para el tema? Sí, mire, hubo cuatro votos que negaron, ¿verdad? Dieron la negativa hacia este proyecto. Hubo una abstención. Y los demás, el resto, ¿verdad? Pues dieron el apoyo. Pero, ¿a qué se debe? Digo, se supone que debería haber algún consenso entre los empresarios para saber cuáles son las prioridades que tiene el municipio. Y sobre todo, digo, la lógica que te dice, oye, esos recursos deben ser federales. Me refiero al BRT, Teleférico, Centro de Convenciones y Cuartel. Y este impuesto sobre nóminas, su destino debe ser para lo que nosotros, que somos los que lo aportamos, digamos a dónde debe ir. Así es, ¿verdad? Y el espíritu del impuesto sobre nóminas era para infraestructura productiva, para generar ingresos, para generar empleos en la ciudad de Torreón. Más sin embargo, bueno, pues hay cambio de criterios, ¿verdad? Hay quienes hasta me califican de irresponsable, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que es más irresponsable, ¿verdad? No proteger a la comunidad. ¿Y la irresponsabilidad está dada por el señalamiento, o por no estar de acuerdo, o por no haber votado a favor? No, por decir yo que va a haber, si no se atiende a la obra del drenaje pluvial, va a seguir habiendo inundaciones. Pues es que, ¿a quién le cabe la menor duda de eso? Bueno, hay algunos que así opinan, ¿verdad? No, bueno, tendríamos que conocer los criterios de cada uno de los consejeros. Así es, definitivamente. ¿Cuántos consejeros son los que decidieron esto? ¿Cuánta gente está dentro del comité, perdóname? Mire, somos 16 consejeros, más el voto del alcalde, del tesorero, del director de obras públicas y todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues hacen mayoría y bueno, hacen lo que les da su gana. Es decir, que fueron cuatro nada más de los que votaron porque fuera por el drenaje pluvial. Bueno, no fuera por el drenaje pluvial, sino que no se utilizara, que no se destinaran estos 252 millones a estas obras, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué incongrencia hay? Por ejemplo, 23 millones de pesos que se van a dedicar al teleférico, a obras complementarias que son para terminar de pagar los terrenos. Entonces, ¿a quién se le ocurre construir una obra en terrenos que no son todavía de ellos? Pero además, don Eduardo, hay otro factor muy importante que fue el que estuvieron defendiendo las autoridades municipales para decirles que ese dinero del teleférico no se podía destinar a otra cosa porque ya eran recursos etiquetados que tenían del gobierno federal. Esto quiere decir que el municipio no debería ni el estado deberían haber aportado y sin embargo ahora salen con eso. Así es, definitivamente. Y bueno, nosotros lo rechazamos. Y no les dieron alguna explicación del por qué. Es decir, el hecho de decir, a ver, si este, si el teleférico iba a ser con fondos federales, ¿por qué tenemos que aportar nosotros? Bueno, porque se tenían que cumplir compromisos que ellos ya tenían establecido. Pero es que hay una información que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, que recién acabamos de tener al director de obras públicas, diciendo que el municipio no iba a poner un 5, un 5 para el teleférico. Y nos está usted diciendo que del impuesto sobre nómina van a destinar 23 millones de pesos. Sí, para obras complementarias, los terrenos, ¿verdad? No, bueno, los terrenos se supone que los iba a negociar el estado, ¿no? Es que aquí lo dijo, aquí lo dijo, que sí, que de hecho ya se había negociado. Es lo que le digo, ¿verdad? A la ciudad de Torreón le están escamoteando, ¿verdad? Le están arrebatando, ¿verdad? Estos 252 millones de pesos que le hace mucha falta al hospital, ¿verdad? Tenemos un hospital general que lo anuncian con bombo y platillo, pero que no tiene fondos, que no tiene medicinas, que no tiene personal. La gente se les está muriendo ahí por falta de atención. Sin embargo, bueno, pues vamos a tener un cuartel militar, ¿verdad? Un megacuartel militar por capricho del gobernador Moreira, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer al respecto, es decir, ya no hay marcha atrás. Es una decisión que ya se tomó. Por mayoría. Y, pues, mire, la prueba es que salió corriendo, ¿verdad? El secretario de Finanzas no quiso dar declaraciones a los medios de difusión. Pues no sé por qué, ¿verdad? Porque si fuera una obra que iba a favorecer a los coahuilenses, oiga, pues yo me paro a atender a los medios de difusión. Sin embargo, salió corriendo y no los atendió. Nos quedó un par de minutos, don Eduardo, pero no quisiera despedirlo de esta entrevista sin que nos informara, digo, aprovechando su presencia y en su carácter como miembro del Consejo del CIMAS, que nos pudiera comentar qué hay, cómo va el caso del CIMAS, sobre todo porque, mire, ayer estuvo aquí Félix Pérez Murillo y le platicábamos sobre los adeudos que va a dejar la paramunicipal y sobre la gran cantidad de quejas que hay por las fugas de agua potable, las fugas de drenaje, en su calidad de defensor de los derechos de los torrionenses como empresario y como expresidente del CLIP, como presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana y como miembro de este comité de CIMAS. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mire, encima definitivamente tiene una situación mucho mejor que cuando se inició la administración. Desgraciadamente, pues las necesidades de la ciudad son muchas, se están atendiendo, pero aún persisten fallas, persisten algunos asuntos. Por ejemplo, en la última sesión de consejo quedamos, ¿verdad?, de invitar al alcalde electo y a su equipo para que fueran a iniciar el trámite de entrega-recepción del organismo y leía yo en los medios de difusión que no se ha hecho que porque no lo ha solicitado el alcalde electo. El acuerdo de consejo fue de que algunos consejeros se iban a asignar, algunos consejeros para irlo a invitar, más sin embargo, bueno, pues en declaraciones que está haciendo el gerente, está diciendo que porque el alcalde no se lo ha pedido. Entonces, bueno, se dicen unas cosas, pero se están haciendo otras. ¿Qué implica el hecho de que se siga retrasando este proceso de entrega-recepción de CIMAS? Cuando en el municipio el mismo alcalde electo Jorge Cermeño y el mismo alcalde en funciones Jorge Luis Morán comentan que ha habido muy buena comunicación y que se está dando con fluidez este proceso de entrega-recepción. Bueno, hasta ahorita en el CIMAS, bueno, no se ha dado esto, aunque por ley hay que hacerlo, aunque se establece un plazo que todavía no llega, más sin embargo, pues entre más pronto mejor para aclarar toda clase de dudas y para ver toda clase de programas que se tienen pendientes. ¿Y a qué atribuye usted esta reticencia por parte del CIMAS a realizar ese proceso? Pues yo siento que a lo mejor no se quiere acatar lo que acordó el Consejo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que acordó el Consejo? Invitar al alcalde a iniciar el proceso de entrega-recepción del organismo. Muy bien, don Eduardo Castañeda, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, le agradecemos su presencia aquí en Contextos. Buenos días a todos, gracias.